Bueno señores, voy para Necoquillantioquia, estoy aquí en San Juan de Urabá Me he quedado en este hotel, este hotel se llama el hotel Villarreal Costo del hotel 50 mil pesos De los más, hoteles más caritos y menos bonitos que me he quedado la verdad Pero pues pasa Bueno señores, vamos rumbo a Necoquillantioquia Bueno señores, voy saliendo de San Juan de Urabá y hasta Necoquill Son 60 kilómetros Vamos a ver, ah no, sí, aquí está la rutica de una vez, mira Son las 8 y 25 de la mañana Buenas señores, a rodar Ya les iré contando cómo está la carretera La carretera, bueno está la carretera entre San Juan de Urabá y Necoquillantioquia Son 60 kilómetros Venga Zapata está 2 kilómetros, es un corregimiento, creo que es de Necoquillantioquia La carretera, no parce, no llavecita, sabe que esta carretera está destruida Alguna vez estuve en buen estado, pero esta está destruida No puedes andar mucho porque es así, vea, toda es así, en 15 kilómetros que haya recorrido La carreterita es así, tal cual, mira, mira, mira No te puedes exceder, bueno aquí ya las que conocen la carretera La andan para allá y para acá todos los días Pero uno no se puede confiar como turista o como viajero Mira, aquí hay espacios, entonces para andar y puna Ya está otra vez la chamba Los regueros de huecos, impresionante Esta es la ruta nacional 90, ¿no? Hay que entender, hay que entender eso, ¿no? Sale desde Río Hacha y termina en Turbo Antioquia La misma troncal del Caribe, ¿no? Por si me llegara a equivocar con la troncal del Caribe La ruta nacional 90 Aunque no, esta es troncal del Caribe Bueno, matas de plátano al lado y lado Característica justo por aquí no hay Pero míralos aquí enfrente, o sea, eso es normal Una carretera en pésimo estado Pero el paisaje es muy bonito Y las plataneras al lado y lado Míralos, míralas Aquí no hay tanta, pero Mira esto Entonces andar rápido se hace imposible Y así está la carreterita, señores Cuando mejore les comento En 30 kilómetros que he andado De San Juan de Urabá A Necoclí, Antioquia Les puedo decir Que, ojo con lo que voy a decir No es una carretera mala Es una carretera perversa Horrible Estos 30 kilómetros Ojalá que aquí De aquí en adelante Porque justo aquí Cuando comienza a grabar Ahí sí se mejora la carretera Ojalá que de aquí a Necoclí Ya esté buena Pero son Pero son Así como les mostré En el video anterior Oiga Mira que Por aquí no se nota El cambio de raza Realmente Lo sentí un poco En arboletes Pero no Esta gente por aquí Sigue siendo costeña De hecho no joda No, sí, de verdad Comí tamar costeño Hace ratico Me gusta más el Tolimente Bueno, yo estoy a 17 kilómetros De llegar a Necoclí Aquí queda el río Mulatos Vamos a mirar una gota El río Mulatos En el departamento de Antioquia Ome Voy a tomar un pequeño descanso aquí Este es Se emboca el marcarío Está aquí nomás No, siempre Siempre Cuando veamos esta carretera Cuando anda esta ruta nacional De 90 Siempre el marcarío está acá Por eso es que la estoy andando Hasta Turbo Después de 30 kilómetros que recorrí Ya he andado 15 más Ya la carretera Está en este estado No se puede decir Que es una belleza Porque tiene sus baches Pero vea Ya la puede tomar A 70 80 kilómetros por hora No como los primeros 30 kilómetros Que era imposible O sea Aquí ya Se puede andar Mucho mejor Y yo creo Que hasta Necoclí Y yo creo Que ya está Medellín Yo creo Que la carretera No va a desmejorar Creería que es así Pero de Necoclí Andando 30 De San Juan de Urabá Andando 30 kilómetros Hasta aquí Hasta Necoclí 30 y 30 30 destapados Y 30 pavimentados Se podría decir A 2.3 kilómetros De llegar a Necoclí Antioquia Y si definitivamente La carretera De San Juan De Urabá Hasta acá Hasta Necoclí Son 30 kilómetros En mal estado Carretera mala Malísima Perversa Destrozada Y 30 kilómetros En buen estado Carretera pavimentada Pero no hay que confiarse En esos 30 pavimentados Porque hay ciertos baches Pero igual Es muy buena carretera Señores Conozcamos Este municipio Que siempre Grandecito 2, 4 Son 8 Por 8 Calles Por carreras 8, 9 Al 10 Por 9 Carreras Más o menos Mira Ahí dice Necoclí Más o menos Más o menos en el coquil y tiene playas y bueno ya sabemos que aquí a la derecha está el mar caribe siempre siempre me está acompañando por esta ruta nacional 90 o troncal del caribe admiremos admiremos y solamente admiremos quiero admirar lo que es este municipio como es ahora a mano derecha tomo para el parque principal y a mano izquierda se sigue la ruta nacional 90 no y aquí tomamos para el parque principal a ver hola chicos dale mi cielo dale el puñe el puñe voy a contarles una gotica aquí como igual voy a firmar hasta que llegue hasta el parque me pasó un caso raro extraño en este último hotel que me quedé pero ya que el parque aquí no más para normal resulta que yo me desperté como ya me desperté por la mañana 5 por ahí yo escuchaba un ruido y un ruido y yo dije no es usted como de agua yo dije no se está cayendo un agua cero el berraco y resulta que mire por la ventana después de una hora porque yo seguí durmiendo y resulta que cuando cuando ya me desperté completamente seguida ese ruido con ruido como de agua pero mire por la ventana está lloviendo y fui a mirar a la hay al lado a manos y resulta que toda la llave del agua estaba abierta toda y fui mirar el analice y yo en ningún momento lo había abierto y miré a ver si era que de pronto ella solita se podía correr y no eso no no hay manera de que se corra sola estaba dura y le pregunté después a la chica que decía y asustaban en ese hotel o como era la cuestión no me dijo que nunca pero realmente un caso que nunca me había pasado nunca ningún hotel porque como no se va a dar una cuenta de si abre toda la llave y pues hombre pues no va a dormir uno toda la noche se hace sencillamente no lo hice y si eso fue la madrugada entonces qué raro fue eso qué raro fue eso pero si mira este es el parque de me cogí pero se nota que aquí hicieron fiesta noche porque eso está vuelto miércoles pero ande papi conocíais necoclí españoles eh conocíais necoclí iremos un poquito ahora por este lado si efectivamente estaban de pachanga la iglesia bueno aquí en el parque principal como siempre pachamos una gota gracias mira se va porque yo llegué para abrirme espacio que detallista es bueno bueno señores pues este es el parque central de de aquí de este municipio así que te puedo decir que así como tú lo ves mira y aquí estaba pues la iglesia principal así como y aquí está la iglesia de el municipio y lo que se ve aquí mira ahí se ve el el mar de aquí en necoclí antioquia ya iremos hasta allá un poquito bueno señores vamos llegando aquí a las playas de esta es la entrada principal para las playas de aquí de necoclí vamos a grabar un poco vamos a parchear un rato igual aquí y arrancamos para turbo antioquia